¡Suscríbete! 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 ¡Si eres latino! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! LATINOS MANOS EN EL AIRE ¡Demuestren en el baile lo que saben hacer! un beso el mar y caeré, menea tu cintura, no lo descaré. Porque antes habla, con mi cuerpo vive, hasta que salga el sol, hasta que salga el sol. Con mi cuerpo vive, hasta que salga el sol, hasta que salga el sol. ¡Fuerte el aplauso, que ya son las ocho aspirantes al título, señorita Machilleres, el año 2015, que se escucha más fuerte en el campo! ¡Fuerte el aplauso, que ya son las dos, hasta que salga el sol! ¡Fuerte el aplauso, que ya son las dos, hasta que salga el sol! Representando al grupo 301, soy Karime Ochoa Jaimes. A mis 16 años de edad, lo que más disfruto hacer es leer novelas de romance y ciencia ficción. Especialmente de la escritora Verónica Arroyo. Me apasiona correr y ejercitarme con mis amigos. Gracias y muy buenas noches. Hola, buenas noches. Soy Karime Ochoa Jaimes, tengo 18 años de edad. Me fascina leer, me encanta escribir y represento al grupo 503. Gracias. ¡Gracias! Hola, muy bonita noche. Mi nombre es Cristiana Yustacia Custodio Peña. Tengo 17 años de edad y represento el grupo 506. Me fascina el anime, dibujar y leer. Y algún día me gustaría poder estudiar artes escénicas. Gracias. Hola, ¿qué tal? Tengan todos ustedes muy bonita noche. En especial a usted, respetable jurado calificado. Soy Yananel Gómez, tengo 17 años de edad, curso el quinto semestre orgullosamente en el grupo 502. Me apasiona la moda, la literatura y me encantaría estudiar la licenciatura en Derecho. Gracias. Hola, muy bonita noche. Mi nombre es Yuritza García Sánchez. Tengo 16 años de edad y represento orgullosamente al grupo 306. Mi pasatiempo favorito son bailar, dibujar, pasear con mis amigos. Claro, también estudiar. Mi presente y mi futuro es prepararme en la Facultad de Nutrición. Gracias. Hola, ¿qué tal? Bonita noche. Mi nombre es Lady Blancarte Gómez. Tengo 16 años de edad, curso el tercer semestre en el grupo 305. Me apasiona el fútbol, la música, bailar, entre otras cosas. En el futuro me gustaría ser licenciada en educación preescolar. Gracias. Gracias. Hola, muy buena noche. Mi nombre es Lisset Sánchez Gómez. Tengo 16 años de edad. Actualmente curso el quinto semestre en el grupo 501. Me gusta bailar y me encanta jugar bolígol. En el futuro me gustaría estudiar químico-farmacobiólogo. Gracias. Hola, ¿qué tal gente bonita? Nosotros somos hombres con este bonito tema que dice, historia de Marce, la luz de tus ojos. ¡Gracias! 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 Yo no voy a olvidarme de ti, yo no puedo Que el amor que me diste una vez se ha quedado en miseria hasta dentro de mi alma Y aunque pasen y pasen los años de mucho más, yo te quiero Porque tú me enseñaste a querer y como nunca lo hicieron No estés triste por lo que ha pasado esta noche entre tú y yo Que no esté claro cuando se hace con amor No te atormentes, no tienen por qué saber lo que hiciste con amigos Y aunque pensándolo bien en tu vivo sin testigo No te atormentes, no tienen por qué saber lo que hiciste con amigos No te atormentes, no tienen por qué saber lo que hiciste con amigos Porque te estoy amando simplemente No te atormentes, no tienen por qué saber lo que hiciste con amigos No te atormentes, no tienen por qué saber lo que hiciste con amigos No te atormentes, no tienen por qué saber lo que hiciste con amigos No te atormentes, no tienen por qué saber lo que hiciste con amigos ¡Suscríbete! 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 Porque había sido tú mi compañera Porque ya no eres nada y algo, todo está bien Si no te supe haber no fui por ti Si no te supe ver y te perdí, si clararía que me das que haces sufrir No, no, volver a verte otra vez con los ojitos empapados En ayer, por la dulzura de un amor que nadie ve Por la promesa de aquel último café Con un montón de sueños rojos volver a verte otra vez Volver a verte otra vez con un montón de sueños rojos Deje mi orgullo atrás por un instante No, no, volver a verte otra vez con los ojitos empapados No, volver a verte otra vez con los ojitos empapados Dulce bustera, la maldita primavera que llega de un sueño erótico Si, de repente me despierto y te asiento Siento el vacío de ti Me desespera como si el amor duriera Lo que no quiera sin querer lo pienso en ti Si, para enamorarme ahora No, no, volver a verte otra vez con los ojitos empapados No, volver a verte otra vez con los ojitos empapados Pasar ligera Me hace daño solo a mí Me lógico Commun περιores de toda figúes No, volver a verte otra vez con los ojitos empapados No, volver a verte otra vez con los ojitos empapados Flor The Metal ¡Suscríbete al canal! 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 muchas gracias a nuestro patrocinador y la mejor cabellera del certamen es Berenice Betancourt Gómez que se escuche fuerte el aplauso y la mejor cabellera es Lady Plancourt Gómez fuerte el aplauso ¡Lady! 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 En este momento tengo en mis manos el nombre de las cinco finalistas queremos decirles que la puntuación es la suma total desde la primera etapa hasta esta última! Primero finalista Primer finalista Diana Anel González ¡Fuerte el aplauso para Diana! Segunda finalista ¡Lizbeth Sánchez Gómez! Tercer finalista, Yuritza García Sánchez. Cuarta finalista, ella es Berenice Atentú-Sópez. Última finalista, Karime Ochoa-Kaimes. ¡Felicidades, Karime Ochoa-Kaimes! ¡Felicidades, Karime Ochoa-Kaimes! ¡Felicidades, Karime Ochoa-Kaimes! Señorita, ¿qué opinas sobre el uso inadecuado de las redes sociales? El uso inadecuado de las redes sociales conlleva al mal desempeño escolar. Absorben mucho tiempo de lo que no es normal. Los jóvenes, especialmente nosotros como jóvenes, debemos hacer uso de ellas con responsabilidad para que su uso sea benéfico y productivo. como charlar con nuestros amigos y familiares lejanos, ser parte de comités profesionales y estudiantiles para que nos ayuden a fomentar valores y todo lo que abarca. Las redes sociales se han convertido en una herramienta para facilitar en la comunicación. Si bien, también hacemos mal uso de ellas al publicar datos personales y fotografías que nos vuelven vulnerables para secuestradores, pedófilos, abusadores sexuales y extorsionadores. Muchas gracias. Muchas gracias. A Berenice le corresponde la pregunta número uno, Leonor. Pregunta número uno, ¿qué harías si descubres robando algún compañero tuyo? Bueno, lo que yo haría si descubro a un compañero mío robando sería primeramente dialogar con él, decirle que lo que está haciendo está muy mal y que motivarlo a que la vida de joven es hermosa, que no lo siga haciendo. Gracias. ¡Berenice! ¡Berenice! Muchas gracias a nuestro segundo panelista. ¡Berenice! 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 Muchas gracias a nuestro tercer finalista. A Diana le corresponde la pregunta número cuatro. Pregunta número 4 En tu papel de estudiante, ¿qué harías si tuvieras la oportunidad de hacer algo por tu institución? Muy bonita noche, de nuevo, respondo a tu pregunta Yo fomentaría más la educación en la biblioteca Ayudaría a los alumnos a que tuvieran mayor tiempo para poder entrar a la biblioteca Más mobiliario y equipo para nuestra escuela Haría actividades para recaudar fondos y así ayudar a las partes que más lo necesiten de mi escuela Porque el colegio de bachilleres se merece eso y mucho más Gracias Gracias a nuestra cuarta participante Bueno, por último, a Liz le corresponde la pregunta número 5 ¿Qué acciones propondrías para promover entre los jóvenes bachilleres un estilo de vida saludable? Muy buenas noches Promovería el deporte y evitaría el consumo de alimentos chatarro Gracias ¡Gracias! 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 Ser reina del colegio de bachilleres me ha enseñado a ser una persona más objetiva, segura y práctica Pero esto no hubiera sido posible sin el gran apoyo de mi familia, de mis amigos, compañeros de clase, maestros y todos los que me ayudaron a lo largo de este proceso De todos ellos aprendí que el trabajo en equipo es el que da frutos Llegó la hora de despedirme y espero que las compañeras participantes disfruten de esta hermosa experiencia Y que la ganadora de este certamen de belleza sea una representante muy digna de nuestro plantel Mucho éxito a todas y a cada una de ustedes Hasta pronto, su amiga Itzayana Denise Roman Cárdenas Reina del colegio de bachilleres plantel Huetamo 2014 Y reina del colegio de bachilleres del estado de Michoacán 2015 Muchas gracias ¡Que pasen una linda noche! ¡Que pasen una linda noche! ¡Que pasen una linda noche! ¡Que pasen una linda noche la primera perpetuada de esta noche! ¡Que pasen una linda noche! ¡Ella es! ¿Quieren saber? ¡Asculpa! Segunda princesa Karime Ochoa Jaime ¡Fuerza las llanes! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 A nuestra primer princesa. Ella es... ...la señorita Diana Anel Cómez. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! Nuestra nueva soberana de este plan legislativo y que nos representará simplemente en los testámenes próximos en la jornada académica, cultural y deportiva. ¡Enhorabuena a Lisbeth! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!